saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar un experimento relativamente sencillo para mucha gente va a ser muy sencillo pero lo que me gustaría es ver si con esto se animan a mostrarles esto a los más pequeños de la casa o a los más jóvenes y bueno esto que ven aquí es un ventilador si todo eso que se usan las computadoras para extraer el calor el aire caliente y ustedes saben que eso se conecta a la fuente y esto gire bueno entonces hace el trabajo que estamos diciendo pero en este caso lo que voy a hacer es lo como no voy a hacer no voy a hacerlo así sino que lo voy a poner a girar con una aspiradora y voy a medir el voltaje que genera esto es voy a tenerlo ahí como un generador citó de voltaje no veo no voy a colar a utilizar esa potencia que se está generando y para nada sino solamente lo voy a medir entonces vamos a ver qué tal y a continuación después de esta presentación les voy a mostrar cómo lo hice sí entonces bueno vamos a ver y tengo un ventilador de todos que usan las computadoras extractor de calor y lo que voy a hacer lo voy a poner a girar con una aspiradora y voy a medir el voltaje entonces voy a hacer una pausa y voy a colocar ahí la tiradora voy a poner a girar eso y voy a medir el voltaje bueno aquí están los los borne del ventilador y voy a colocar aquí el positivo de la de la fuente de la fuente no del multimedidor el voltimetro aquí tenemos el positivo está en el amarillo voy a colocarlo allí y el común en un negro ok ahí está y ahora lo que voy a hacer es voy a prender la aspiradora y voy a ver el voltaje mientras hago que esto gire que no lo que voy a poner aquí entonces Bueno, hace un rato Medí un poco más de 2 Sería la posición de la punta De la De la aspiradora Pero bueno, simplemente un experimento Simple para Para ver como el ventiladorcito Y ese motor ese se comporta como Un generadorcito Pequeño generador de voltaje Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!